bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube entonces luego ya que pues ya digamos lo bien pulido esta parte de acá más adelante les va a dar como queda y todo entonces ya poseemos a lo que es el gabinete el mismo procedimiento que pasamos por aquí parejito en esta parte de acá entonces mis queridos amigos de esta parte de aquí también lo pasamos y todo entonces eso es lo que les quería explicar mis queridos amigos de mi canal de youtube como recuperar en este caso el gabinete y y para esta parte de aquí para que nos quede mucho más fácil y siempre que estemos manipulando tenemos que conectar el talar tenemos que dejarlo apagado no hay siempre una gafas de seguridad porque esto es si los vuelan y puede dañar la vista siempre gafas de seguridad y 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 ¡Gracias!